... Cuando me invitaron yo avisé que yo no soy tecnóloga, o sea que vengo aquí un poquito de outsiders, no tengo nada que ver, o sea, soy una teórica, soy doctora en matemáticas, pero, claro, la invitación decía Congreso de Encuentro de Mujeres Tecnólogas en Barcelona, ¿no? Entonces la parte tecnóloga me echaba para atrás, pero la de Barcelona era muy potente, porque es mi ciudad favorita de Europa al menos, no del mundo, a lo mejor compite con alguna, pero digo, ostras, ¿cómo voy a decir que no? A ir a Barcelona, ¿no? Y solo avisé, digo, yo no soy tecnóloga y tal, y bueno, la verdad que al menos sí que hago un poco de apología de la tecnología, estoy más cercana que la última vez que me invitaron abrí un congreso de divulgación en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, y que me invitaron a... ¿Tú quieres dar la charla de inauguración del congreso de divulgación científica? Yo dije, venga, vale, porque son colegas los de al lado, no te cuesta ningún trabajo, va. Y como siempre voy como voy, ni miré el programa ni nada, simplemente el día, la noche antes, miré a qué hora empezaba el programa, y luego descubrí que todas las charlas eran de dietética. Y entonces digo, ¿qué hace? Una matemática gordita, abriendo un congreso de nutrición. O sea, que yo sí que fue más duro, hoy por lo menos estoy un poquito más cerca del tema del encuentro. Podría decir que, aunque no soy tecnóloga, me dedico a formar tecnólogas, porque soy profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, pero también es mentira, porque no hay alumnas. O sea, en mis clases, cuando entro, tengo la sensación siempre de que estoy entrando en una despedida de solteros. No hay chicas. Muchas veces entran ganas de salir de un pastel o algo así, porque, bueno, no creo que sea su tipo ya, pero nunca se sabe, ¿eh? Pero no hay chicas. O sea, cada vez hay menos chicas. Yo empecé, antes daba clases en Ingeniería Agrónomo, que era no 50-50, pero cercano, y desde 2005 que empecé, 2005, a dar clases en la Escuela de Ingeniería Informática, el número de mujeres ha ido decreciendo, 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 decreciendo. Cuando la tecnología cada vez va... Bueno, ya en 2005 la tecnología estaba muy arriba, pero a la vez que la tecnología va siendo cada vez más presente, más importante en la vida, las mujeres en informática en Sevilla, y no solo en Sevilla, van desapareciendo. O sea, que entonces tampoco soy formadora de tecnólogas, porque no hay mujeres en las aulas de informática, hay cada vez menos mujeres, y digo que no es un problema solo de la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, me comentaba una profesora aquí, de la Politécnica, que cuando se fundieron las dos titulaciones, hicieron la doble titulación de informática y matemáticas, también empezaron a defender las chicas. O sea, no sé qué pasa con eso. Entonces, si estoy aquí, en realidad, no es ni porque soy profesora de informática, yo creo que la culpa de que yo esté aquí hoy, y de que me hayan invitado, la tienen estos dos que están aquí, que son mis hijos. Porque cuando... Yo siempre he dado clases en la universidad, desde que acabé la carrera, bueno, desde que hice la tesis y tal, y solo había explicado matemáticas, pues, a estudiantes de, primero ingenieros agrónomos y luego informáticos, que son gente que se supone ya vienen motivados por las matemáticas, porque alguien que quiere ser informático, si no tiene pasión por las matemáticas, pues lo lleva a regular, porque tiene que saber muchas matemáticas. O daba en los congresos de geometría computacional y teoría de grafos, pues la gente que me escuchaba, pues estaban entregados porque hacían lo mismo que yo. O sea, que éramos todos del mismo club, con lo cual todo el mundo tenía una cierta vocación. Hasta que nacen estos dos, y bueno, cuando nacieron, no, cuando ya tenían una cierta edad, tenían seis o ocho años, empiezan a preguntar cosas de matemáticas. Y entonces tienes que explicar cosas de matemáticas a niños. Y te das cuenta, por lo menos esa es mi impresión, de que a los niños les molan mucho las matemáticas, y de que no sabe explicar, hola, en matemáticas para niños. Entonces hice el esfuerzo, y empecé a hacer un blog para niños, que se llama Mati y su mataventuras. Bueno, la historia, la historia, bueno, como veis, los personajes se parecen un poco a mis hijos, un poco. Los dibujos, que son maravillosos, son de una artista de Barcelona, de Raquel García Uldemolins, y fue un poco, gracias a los trolls, porque yo tenía un blog personal, que era una terapia ocupacional para mis tiempos de estrés, y que no leía a nadie, mis primas y tres o cuatro personas más. Y yo siempre escribía desde lo que se me ocurría, era absolutamente personal, no lo lee nadie, pues de cocina, o de un viaje, o de una película que había visto, absolutamente personal, nunca había hablado de matemáticas, hasta que conté mi experiencia con mis hijos hablando de matemáticas. Y expliqué cómo le había explicado a mis hijos, que era Pi, que era el infinito, cosas... Yo me vengo arriba, y como no tenía control, pues me vine arriba, empecé a hablarles de irracionales a los niños, y me metí en un follón, que me tuve que inventar una historia. Y esa entrada en mi blog, que tendría unas seiscientas y pico visitas en un año, llegó a la portada de Meneame. La entrada se llamaba Dios, Pi y el infinito, porque mi hijo tenía tres preocupaciones, que era Pi, que era infinito, y porque él no podía ir a las clases de religión, porque no podíamos creer en Dios, porque no podíamos comprar libros de religión, que todos nuestros libros eran de matemáticas, porque también su padre es matemático, o sea, que los chiquillos deben, cuando vienen los servicios sociales, a comprobar que todo va bien, pero están bajo control. Entonces, yo escribí eso, mi hijo quiere, no entiende, y además la frase es muy buena, no crees en Dios, porque tus libros son de matemáticas, que si le das una vuelta, está muy bien llevada la frase del niño. Y Pi y el infinito, y como digo, estaba en la portada de Meneame, y no sé si sabéis lo que es Meneame, ¿sí, verdad? Pues yo no lo sabía. Y yo estaba en mi despacho, y entró un alumno, una alumna de informática, y me dice, Clara, estás en la portada de Meneame. Y yo dije, ¿soy bueno o malo? O sea, primero, ¿qué es Meneame? O sea, porque que te entre un estudiante así jovencito, diciéndote algo de Meneame, en tu despacho, yo pensé, digo, esto tiene que tener algo de ilegal, pero no, era un portal de difusión de blogs, donde me pusieron de vuelta y media, por eso de los trolls, les molestó, también me metí un poco con la homeopatía, todo hay que decirlo, y me pusieron en portada, me llamaron de Radio Nacional, y aquello fue gracias a los trolls, que es como te promocionas en Meneame. Conocí a Raquel Garciul de Molins, que me conoció a través de esa entrada, y me propuso que esos cuentos que me había inventado, pues ella le daba esa forma tan bonita, que es lo que más me gusta del blog, los dibujos de Raquel, y hacíamos cuentos para niños. Y con esto, empecé a explicar matemáticas para los niños, intentando, pues que cuando llegaran a mí, a la universidad, no trajeran a las matemáticas tan odiadas, porque aunque no lo creáis, hay gente que llega a informática y no le gustan las matemáticas. Está todo el rato, ¿esto para qué? ¿esto para qué? Yo que me lo preguntes tú. El caso es que, con el feedback, aunque yo lo pensé en padres, en familias, porque a lo mejor las familias no se acuerdan de qué es la sucesión de Fibonacci o cosas así típicas de divulgación, al final el feedback vino de los maestros y de los profesores de secundaria, pues porque encontraban un material para trabajar con ello. Y ya yo me vine arriba, como yo me vengo arriba muy rápido, y expliqué teoría de grafos a los niños, porque la teoría de grafos es una teoría que no necesita background, o sea que puedes empezar desde cero, puedes hablarle de coloración de grafos, de emparejamientos en grafos, problema muy sencillito, la teoría de grafos no es sencillita, es bonita. Pero, a mí me encanta lo que hago, pero se pueden hacer cosas, resolver problemas sin números, sin cuentas, que es como se enseña en el cole las matemáticas todo el rato y algoritmos, sino simplemente pensando. Total, que empezaron a invitarme a dar charlas en el cole, en los coles, en los institutos, para explicarle a los niños alguna historia de mati, algún taller o lo que sea, y ahí fue donde yo empecé a, creo, a detectar por qué no había chicas en el aula de informática, en las clases de informática. Y es que, yo lo decía siempre, lo que notaba en mi experiencia como novata, porque yo no soy profesora ni de primaria ni de secundaria, es que hasta segundo o tercero de primaria solo tenía estudiantes, o sea, no había género, estaban todos allí atentos, bueno, hay gente que pasa de ti, ¿no? Pero de los que están atentos eran niños y niñas mitad y mitad, pero que a partir de tercero y sobre todo ya en cuarto, las niñas daban un paso atrás, no físicamente, sino metafóricamente, sino pasaban de ti, empezaban a pasar de ti y a echarse atrás, y ya si vas a secundaria ya el sesgo es horroroso y no entiendo por qué, porque para hacer matemáticas solo hay que tener cerebro y cerebro tenemos todo independientemente de lo que tengamos entre las piernas, ya lo he dicho. Entonces, notaba eso y no lo entendía. Luego salió el informe de la FECID, el último informe de FECID y con el, estudiando la brecha de género en el interés por la ciencia en general y la tecnología y decía, la brecha de género es del 50%, en cualquier segmento de edad y no lo entiendo y sigo sin entenderlo, no sé que sea evidentemente un sesgo cultural, o sea, que se nos inculca que la informática es cosa de chicos, que la ciencia es cosa de chicos, que la física es para los tíos y las chicas se van apartando de esa carrera, porque entiendo que en España haya poco interés por la ciencia en general, porque ningún científico español es un mito para nadie, o sea, nadie conoce a Juan Ignacio Cirac o nadie conoce a María Blasco, nadie, quiero decir, muy poca gente, la gente tiene otros mitos que son futbolistas, modelos, cantantes, no sé cómo llaman los que salen en, los tronistas, se llaman, creo, lo he visto, yo es que para hablar con los chavales tengo que ver lo que ven ellos, sí, es duro, si no, no entiendes de su idioma, ¿no? Entonces, entiendo que la población en general en España no tenga interés por la ciencia, porque no se vende la ciencia, a nadie le importa lo que haga la ciencia, digamos, no es mainstream, ni en la tele, ni en nada, pero lo que no entiendo es que dentro de ese poco interés las niñas, tengan, las niñas y las mujeres de cualquier edad, porque cualquier segmento, tengan la mitad de interés por la ciencia y la tecnología, o sea, porque no se fomenta la vocación científica en ninguno, ni en los chicos, ni en las chicas, porque las chicas dan ese peso atrás, y ya, eso que yo notaba, pues ya hay un artículo en Science que de enero de 2017, no está por ahí la fecha, bueno, creo que, ah, es que está cortada la transparencia, bueno, se ve, se ve un cachito de la de antes y un poquito de la de ahora, da igual, que hacen un estudio y entonces encuentran ese sesgo de género desde los seis años, o sea, las niñas se encuentran menos capaces para las matemáticas a partir de los seis años y son menos capaces para las matemáticas ya se olvidan de la informática, de la física, de la ingeniería, de todo lo que necesite un manejo de las matemáticas y evidentemente es una cuestión cultural, porque las matemáticas no necesitamos ni fuerza física ni nada de esto que pueden ser los hombres mejor que nosotros, sino una cabecita, las cabezas las tenemos todas iguales. pues todo este tipo de argumentos pues ahora cuando doy las charlas pues voy un poco más como mi personaje además la heroína de mi cuento es una chica que sabe muchas matemáticas, ese es su superpoder, que sabe muchas matemáticas pues ya las charlas van orientadas a hacer apología de la física también, menos, de las matemáticas, eso era un chiste pero no tengo nada en contra de los físicos, se ve que no había ningún físico, apología de las matemáticas y de la informática y todos los personajes que salen siempre son femeninos para que ellos vean. Entonces lo de los cuentecitos están muy bien, por lo menos a mí me gustan, pero hay un sector de población estudiantil femenina al que es difícil llegar con cuentecitos porque igual no le interesan tus cuentecitos con un perrito y dos niños y tal. Pero ese sector juvenil que tiene ya una edad así, adolescente y que no le va a interesar un cuento que tú le cuentas, lo que sí tiene siempre en las manos es un móvil y ahora aquí pondrá que este es un corto, a ver, ¿por qué salen así? Ahí, que están cortadas las... Bueno, esas imágenes no son dos chicas, son dos actrices del corto Pipas que no sé si lo habéis visto, que es brutal porque está jajajajiji hasta que se acaba, que se te queda la sonrisa congelada diciendo hostia, es lo que tenemos, ¿no? porque un poco refleja la realidad. Entonces, es toda la gente, todas las adolescentes y los adolescentes tienen un móvil, entonces, un poco lo que ahora es, mi nueva batalla es intentar atraerlos a través del móvil, decirle, enciende el teléfono, porque además algunos dicen, ¿yo para qué quiero las matemáticas? Matemáticas no siguen para nada. Con la poca vergüenza que tienen, algunos tienen la poquísima vergüenza de decirte eso mandando un WhatsApp. Digo, ¿te da vergüenza decir que las matemáticas no se van para con eso que tienes en la mano que es un móvil? Entonces, ¿cómo funciona el móvil? ¿De qué viene? ¿Cómo tú, que estás pegado a ese cacharro que tienes esa dependencia del móvil, eso quién lo hace posible? Porque eso es un cacharro de plástico, lleno de cosas de plástico, todos ponen algún cristal que vale muy caro, pero es plástico, es cacharro, es un cacharro. ¿Qué hay dentro de ese móvil? Y intentando destripar el móvil, evidentemente las matemáticas que están dentro de un móvil son muy complicadas para el nivel de secundaria, pero se trata de ir empapando con la idea de que el futuro y la tecnología necesitan matemáticas. Ah, iba a decir una cosa que me estaba viendo aquí, Gemma, que tú eres muy buena con los trolls porque cuando sacamos... Yo no. Yo no, yo no, no los llevo muy bien. No, tengo muchos cuando hicimos el blog, este blog, hay un amigo mío que me quiere mucho, lo digo porque voy a decir algo ofensivo para mí, que le llama Mati y sus empalagaventuras porque es súper naif, o sea, es para niños, yo por ejemplo, también tengo una cuenta de Twitter y soy muy... Bueno, en mi pueblo se dice que soy como un melón cuesta abajo, que no tengo frenos, o sea, si me enfado, ¡buah! Nunca voy a ser concejal de Sevilla, os lo aseguro, porque con muy poca minería encuentran un tuit totalmente inadecuado, sobre todo en Sevilla, que no soy yo muy sevillanita, y el... Pero Mati no, nunca, ella solo defiende el pensamiento crítico, muy suavemente, jajajiji, pero no tiene ningún color político, por supuesto, no habla nunca de religión, o sea, que es una cosa, mi amigo le llama Mati y su empalagaventura, porque lo que se trata es de que pueda llegar a todos los niños independientemente del color de la camiseta que lleven sus padres, sino que no tenga signos, porque lo que yo quiero es que a todo el mundo le gusten las matemáticas, porque no entiendo que no le pueda gustar a alguien, yo creo que sí, que a todo el mundo le gusta, lo que pasa es que a algunos todavía no lo han descubierto, y entonces nos dieron un premio y empezaron a insultarnos, o sea, nos cogió un... y me dijo, mira, en realidad, porque yo dije, yo voy a dejar esto, porque qué necesidad tengo yo de que me insulten, yo no tengo tanta fuerza espiritual para aguantar el troleo, ya sí, porque ya se te hace un callo, pero digo, es que no tengo necesidad, porque yo tengo mi trabajo, soy funcionaria, o sea, que den con por culo, con perdón, al mundo internet, y entonces ella decía, pero no te das cuenta que hacemos una labor social, porque mientras que estos trolls nos están trolleando, nosotros no están en la calle pegándole a nadie, ni insultando a sus madres, y yo dije, bueno, hacemos una labor social, ahora veo que todavía se puede ser más social e intentar reconvertirlos, ¿no? Me da un poquito de pereza, pero me voy a tener en cuenta lo que has contado. Bueno, pues la idea un poco es coger el teléfono y destriparlo, entonces cuando uno coge el teléfono o el ordenador o todo donde vivimos y pensamos en quién controla todas esas cosas, ¿no? ¿Quién son los dueños de los verdaderos, la gente verdaderamente poderosa ahora mismo, en nuestro mundo no es Rajoy, no es Trump, son cosas que son, esperemos, por favor, temporales, estoy echando de menos a Bush, así está la cosa, no son ellos los dueños del mundo, son temporalmente, tienen mucho poder, pero los que de verdad están controlando el mundo son los dueños de Facebook, son de Amazon, de Twitter, uno de ellos y sobre todo estos dos señores, Larry Page y Sergey Brin y siempre que pensamos en estas tecnologías pensamos en gente poderosa, salen hombres, ¿no? Tú uno dice, ¿quién tiene el poder en el mundo? Pues son esta gente, de verdad esta gente tiene el poder, porque Google puede dejar en jaque a cualquier país, basta con que le quite todas las publicidades, todas las páginas de sus empresas y ya se la ha cargado, o sea que son gente que de verdad tiene poder gracias a que saben un montón de matemáticas y siempre son hombres, ¿no? Bueno, de vez en cuando alguna mujer también ostenta el poder, pero esta es una mala persona y no la voy a nombrar. Fuera, fuera, fuera. ¿Por qué los poderosos, por qué las caras, evidentemente hay muchas mujeres también ya liderando empresas, pero tecnológicas, pero por qué las caras, o sea, ¿cómo hemos llegado a que las caras visibles de la tecnología sean casi siempre hombres, no siempre, cuando la primera programadora fue una mujer? y de hecho, la carrera, bueno, nosotros no sabéis mejores que yo porque soy tecnóloga, al principio, me tiene mareado, ah, que estás tocando tú ahí. Un poquito a poco, poniéndola bien. Al principio, bueno, la primera fue ella, fue Ada Lovelace y de hecho, la carrera de informática, los estudios informáticos, al principio iban parejos, en hombres y mujeres, entonces, en el último estudio, así de ese juego que yo he leído, que no sé si es el último, decía, a partir del 85 empezó a caer la mujer, a partir de que apareció el ordenador personal en casa, que lo único que se podía hacer era jugar al PON este y a los marcianitos y entonces se identificó, es un juego para chicos, o sea, hay que regalarle ordenador a los chicos y ahí empezaron a defender, pero no tiene sentido, o sea, porque se desarrolló, entonces, lo que yo intento, cuando voy a los institutos, no sé si lo consigo, al menos, yo siempre pregunto al principio, ¿quién quiere ser matemática? y, de vez en cuando hay una mano, ¿quién quiere ser informática? Nunca, nunca hay una mano y alguna vez, pero más que nunca, es intentar convencerla de la tecnología, de que todo lo que hace tiene que ver con informática y que controlar el mundo es saber programar y que saber programar es de verdad tener superpoderes, no llevar los cartoncillos por fuera y una capa, es saber programar, es saber controlar el mundo y eso es lo que te da superpoderes, yo siempre les digo, tú no puedes jugar a lo que tú quieras, juega a lo que otro ha diseñado que tú juegas, si tú quieres jugar a lo que tú quieras, tienes que saber programar, un poco, yo creo que se ha dicho en la primera charla, la solución sería, pues igual que enseñamos a leer y a sumar, al mismo nivel habría que enseñar ya a programar, porque estamos en un mundo donde todo el mundo debería saber programar y si todo el mundo aprende a programar desde pequeñito, ese sesgo sería menor, porque todos sabríamos leer, no hay mujeres que digan, no, leer no es para mí, no hay niñas, que no va conmigo, no hay niñas que no digan, yo no sé dividir, pues tampoco, si se debe, vamos, no por el sesgo, sino que yo creo que ya en siglo XXI ya habían arrancado, debería ser una asignatura obligatoria, y saber programar, para saber programar hay que saber matemáticas, porque yo al final os doy un poquito de cancha, pero luego voy a lo mío, que son las matemáticas, entre otras cosas, porque es verdad que necesitamos más formación de matemáticas a todos los niveles, no solo para informática, sino para física, para todo, ya lo han dicho aquí, no sé si ha sido Gema, o quién ha sido, que se van a crear, o ha sido Silvia, se van a crear un montón, dos millones, 2020, ha sido Silvia, no sé, de puesto de carrera científico-tecnológica, y para eso, hace falta tener a científicos-tecnólogos y científicos-tecnólogas, que dejan esa opción, porque no les gustan las matemáticas, o sea, ahora hay un bastante menos ingeniero, por dos razones, una, porque la gente piensa, ostras, para que voy a estudiar ingeniería, si voy a acabar trabajando en un bar, o me voy a ir a Dubái, o sea, una es la crisis, evidentemente, nadie se arriesga, o mucha gente piensa que es muy complicado hacer una carrera de ingeniería para trabajar en un bar, o para trabajar en Dubái, sobre todo si eres chica, que Dubái no debe ser muy amable, y la otra es que los espantamos antes de tiempo con las matemáticas, porque como se le dan mal las matemáticas, pues ya desechan la física, desechan la ingeniería, eso pasa con chicos y chicas, o sea, no tiene nada que ver, pero con las chicas, especialmente por el sesgo, y todo, como yo digo, toda la magia que hay en tu móvil, son matemáticas, porque es Google, que es una cosa que es brutal, yo a mí, que sé el algoritmo de PageRank, todavía me sorprende, me parece magia, es mágico, o sea, de no sé cuántas páginas de internet, igual aquí lo sabéis en el mundo, de qué orden de magnitud estamos hablando, y tú pones un criterio de búsqueda, y en menos de un segundo, alguien ha buscado en esa caja, y ha sacado para arriba las páginas que tú querías, ¿eso cómo se hace? Pues se hace con una jarta de matemáticas, o sea, Larry Page y Sergey Brin sabían matemáticas, sabían algebra, sabían estadística, y sabían teoría de grafos, y un ejemplo, hace unos años, un compañero de la facultad de informática y yo, nos encontramos a un ex alumno de la facultad de informática, de la escuela de informática, y nos preguntó, tal, tal, y cómo va todo, cómo está Pepito, y digo, se jubiló, y dice, ahí se me enseñó mi álgebra lineal, dice, que tengo tres años, llevo tres años trabajando en una empresa, y todavía no sé para qué sirve el álgebra lineal, y mi compañero, muy brillantemente, le respondió, dice, pues se ve que Larry Page y Sergey Brin sí sabían para qué servía el álgebra lineal, y ellos están contando billetes y tú estás picando código, o sea, que el chaval, el chaval es amigo, se le podía hacer chistes, o sea, lo que sabían estos dos, lo que le han dado es que sabían muchas matemáticas y sabían para qué servían las matemáticas, la criptografía, voy a cortar porque me falta poco, pero la criptografía, que esto es lo que siempre usamos los matemáticos para decir que la matemática es ciencia, porque sabéis que siempre la matemática no es ciencia, la matemática es el lenguaje de la ciencia, ¿de qué hay? Entonces, nosotros decimos, la ciencia es aquello que tiene poder para destruir el mundo, la física ya lo demostró en Hiroshima, la biología también tiene poder para acabar con el mundo, van a dar una bombita biológica y la química también y las matemáticas y la informática tienen capacidad de destruir el mundo con la criptografía, o sea, si alguien demuestra que P es igual a NP, que no sé si sabéis cuál es el problema, pero si alguien demuestra que se puede romper el cifrado basado en criptografía RSA, por ejemplo, el mundo tiene las de perder, porque entre otras cosas quedan al aire el control de cabezas nucleares, por poner un ejemplo. hay una película que la tenéis que ver en internet porque no ha tenido mucho éxito, entre otras cosas porque es bastante friki, pero es muy buena, que se llama El problema del viajante que tiene precisamente esa es la historia, cuatro matemáticos descubren que P es igual a NP y entonces el gobierno decide que es mejor matarlo que cambiar la criptografía mundial, o sea, ese es el nijo, he hecho un poquito de spoiler, pero está muy bien. La compresión de imagen tiene que ver con matemáticas, la gente, los chavales ven muy guay que se hacen una foto y que al segundo hacen un selfie y se lo manda a tu amiga que está aquí, así, que por otra parte para que le mande un selfie y se está contigo, pero bueno, que lo hablen con sus padres, pero eso como se hace, o sea, eso es una cantidad de información que lleva ahí matrices, los píxeles, ¿cómo se hace eso? Pues con matemáticas, de hecho el premio Abel que lo han dado esta semana va, se lo han dado a un, eso también es una cosa curiosa, cuento esto y me voy, se lo han dado a Yves Meyer, o es Yves Meyer, porque es francés, que es un señor que es verdad que ha hecho mucho en wave blips, en hondículas, se dice en castellano, que es lo que se usa por ejemplo en el sistema JPG 2000, pero resulta que la persona pionera en ese campo es una mujer, otra francés, es belga, Ingrid Davichis, y el premio Abel se lo ha llevado alguien que trabajó con ella, bueno, que ahora es tan potente también como ella, pero esto es por reivindicar un poco que no hay ningún premio Abel para las mujeres, el GPS funciona con una jarta de matemáticas, la previsión del tiempo, bueno, no solo los móviles, en cualquier sitio, se hacen con matemáticas, los videojuegos, que es lo que más les mola a ellos, pues se hace con una jarta de matemáticas y las redes sociales pues se modelan y se estudian gracias a la teoría de grafo que son un montón de matemáticas y la que está ahora de moda, bueno, de moda, la que ya ha hablado hoy Gema, la huella digital que dejamos y que ya se está utilizando con fines muy buenos como por ejemplo para atención temprana en caso de epidemias, para atención temprana en caso de catástrofes, porque la gente, Twitter es más rápido informando que cualquier otro sistema y de hecho los atentados de Bombay en 2011 fue fundamental, Twitter, porque eran atentados terroristas, o sea, tú puedes saber cuándo va a venir un tsunami, cuándo va a venir casi un terremoto o no, pero cuando un atentado terrorista que depende de la voluntad de gente un poquito loca y descriciada, pues es fundamental tener la información de por dónde van, porque verían no sé si fueron 12 o 14 ataques en distintos puntos de la ciudad, o sea, pues en ese caso fueron fundamentales y un montón de cosas. Y como dice este señor matemático que se hace esas fotos de Faker, pues, es que no lo entiendo, pero bueno, a lo mejor tengo envidia porque no soy tan guapa, soy más gordita, pero es un tipo muy muy brillante, aparte, pasa que tiene esa manía de hacerse esas fotos de Faker, es una cita que me encanta, hay una pequeña élite que controla el mundo y lo hace porque sabe más matemáticas que nosotros y porque las matemáticas le dan el paso evidentemente a toda la tecnología y también para contestarle a este señor que no voy a decir el nombre porque me cae gordo, que no sé si habéis leído este artículo, lo siento, los algoritmos no llevan bigote porque somos chicas y si nos salen pelitos no los depilamos, o sea que es un artículo que se mete con todo el mundo, o sea que es un insulto a los informáticos y a los periodistas porque a él le han publicado esa mierda y a lo mejor a ti no que trabajas mejor pero donde la mujer ni siquiera aparece o sea no cabe la posibilidad de que haya una chica que sea informática podemos hacer antes decía podemos pero ahora lo digo en inglés porque parece una consigna política podemos cambiar el mundo y vamos a intentarlo gracias he pasado un poco